¿Cómo eliminar el comegen o la cárcuma sin veneno? ¿Qué es la carcoma? ¿Qué es el comegen? El comegen es un insecto que come madera, también se le llama termita. La cárcuma también come madera, ya veremos de qué se trata. Los comegenes se alimentan de puertas, muebles, mesas, árboles secos, de casi todo tipo de madera. Motivo por el que tenemos problemas y deseamos eliminarlos por completo. ¿Cómo se puede combatir la cárcuma y las termitas? Mi abuela con muy buenos resultados. Ella usaba un pulverizador y jabón potásico para combatir termitas y carcoma. Lo pueden comprar en Amazon o donde venden artículos de jardinería. ¿Cómo se usa? Es muy fácil, colocamos el jabón potásico en agua, por cada litro de agua. Y se usan de 10 a 20 gramos de jabón potásico. Se disuelve bien. Luego el líquido lo colocamos en el pulverizador y ruciamos las zonas afectadas. Después pasamos un paño para limpiar el exceso de humedad. Haces el mismo procedimiento en todos los sitios que deseas proteger de estos insectos. Con esto, la cárcuma va desapareciendo. Proceder igual con los comegenes, fumigar todos los caminos. Algunas personas usan este procedimiento pero ligando el jabón potásico con aceite de Nehem. Si desean saber el procedimiento con el aceite Nehem para eliminar cárcuma y termitas, hazlo saber en los comentarios. Para eliminar pequeñas invasiones de termitas, y cárcuma no es necesario usar químicos tóxicos en la madera. Esos productos afectan nuestra respiración, dañan a nuestros animales y a la ecología. Siempre es recomendable solicitar ayuda profesional. Déjanos tus comentarios. Adiós.